de las autoridades colombianas. Nuestro equipo judicial ha estado muy pendiente de todo el desarrollo de cada una de las etapas de este caso, nuestro compañero Eduard Porras, nuestro compañero Julián Ríos, que incluso tuvo el testimonio de la persona que halló el cuerpo de Valentina metido dentro de esa maleta en un contenedor en una localidad de Bogotá, nuestro compañero Héctor Rojas y por supuesto Catalina Vargas. Por eso es que Cata en esta mañana está con nosotros para ayudarnos a reconstruir lo que ha pasado desde el pasado fin de semana y a lo largo de todos estos días. Catalina, nuevamente buenos días y dónde vamos a comenzar la reconstrucción de esa historia. Bueno, Alejandra, iniciemos en el edificio Altavista El Mirador, esto en la localidad de San Cristóbal, lugar donde vivía la joven Valentina. Allí vemos estas primeras fotografías que les vamos a mostrar a continuación en donde se ve a John Paulus con la joven. Son las primeras fotografías que se pueden reconocer de la escena. Catalina, para que ubiquemos a los televidentes que no viven dentro de Bogotá. La localidad de San Cristóbal está en el nororiente, perdón, en el suroriente de la capital de la República y es un barrio de estrato dos o tres. Dos o tres. Cierto. Aproximadamente. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las primeras imágenes que lograron recopilar los investigadores. Esta imagen es muy importante, es la primera imagen que se tiene de Valentina con John Paulus. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Era el 20 de enero. Esto fue viernes. Exactamente. Fue viernes seis de la tarde. Seis de la tarde. Sí. Llega John Paulus a la vivienda de Valentina y empiezan a recoger las cosas de Valentina, todas las pertenencias, su ropa, sus pertenencias. ¿Por qué? Porque se iban a vivir juntos. Incluso, como lo relató el día de ayer la mamá de Valentina durante la audiencia de judicialización, un relato que lo narró el abogado de la familia. Valentina le había contado a su mamá que estaba muy feliz de irse a vivir con este hombre y justo fue ese día que sacó todas sus pertenencias de la casa. O sea, se iban a ir a vivir juntos porque es que lo que sabemos hasta ahora es que se fueron a un Airbnb pero es que era un Airbnb y usted me explicaba con promesa de arriendo. Exactamente. Al parecer, lo que se está tratando de indagar es que querían alquilar un apartamento para irse a vivir juntos y es por eso que es en este momento en que Valentina toma la decisión de irse a su casa. A recoger las cosas. Bueno, hay una pista en particular o un elemento en particular dentro de toda esta investigación del cual hay que estar muy pendiente. Si es el vehículo, ¿por qué, Cato? Exactamente, este vehículo gris porque este vehículo es el que nos va a dar todo el hilo conductor de la investigación y es el que da todo el hilo conductor a los investigadores para rastrear a John Paulus desde ese viernes 20 de enero hasta el domingo que es cuando este hombre pretende huir del país. Muy bien, vamos a ver una siguiente fotografía. Exacto. ¿De qué se trata y de qué nos habla esa fotografía? Esta fotografía la quisimos nombrar con el equipo judicial como el último beso. Si ustedes ven acá en la parte baja... Hubiera quedado mejor el beso de Judas, Catalina. Sí, el beso de Judas, sin duda. El último beso o el beso de Judas. Si ustedes ven acá en la parte baja de la fotografía, se ve, tal vez, este es de las pocas fotografías en donde se evidencia una muestra de amor de la pareja. ¿Cómo era la relación de ellos dos? ¿Cómo se trataban? ¿Cómo trataba John Paulus a Valentina? Los investigadores han tratado de recabar bastante información con los testigos, con la familia de Valentina y al parecer todo era aparentemente tranquilo. Sin embargo, este hombre sí mostraba conductas celotípicas hacia Valentina. Incluso, el día de ayer en la audiencia de legalización se reveló que en algún momento de la relación que ellos tenían, que venía de un año atrás, hubo una pelea bastante fuerte porque al parecer un hombre le tocó, le rozó la pierna a Valentina y este hombre se molestó bastante. Entonces, incluso llegaron a terminar... Tenía comportamientos posesivos. Exactamente, comportamientos posesivos. Pero además, seguramente el psicólogo forense y un psicólogo forense podría hablar mucho acerca de esta imagen porque si ustedes la pueden ver y la pueden apreciar, es la forma como la toma, como la atrapa y la baja y la besa podríamos mostrar en este momento la imagen completa y miren, no es un beso normal, no es una expresión normal. No es una expresión normal y otro detalle importante que fue revelado en la audiencia del día de ayer y es que este hombre en medio de sus celos le dice a Valentino, le revela que le va a poner o que le puso un investigador privado para vigilar qué era lo que ella hacía, una conducta bastante extraña. Es de esas banderitas rojas que uno dice esto no es normal en una relación de pareja. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otra imagen, otro punto clave dentro de toda esta reconstrucción de esta macabra historia. Norte de Bogotá. Norte de Bogotá, ya nos trasladamos, este es el Airbnb que ellos alquilaron en el norte de la capital del país, allí iban a pasar pues este fin de semana, como lo hemos dicho, tenían algunas promesas de arriendo para ya irse a vivir, para ya finiquitar todo el tema del traslado de Valentina con él, sin embargo, esta fue la escena del crimen, allí fue donde falleció Valentina, según lo han podido establecer los investigadores. Veamos otras fotografías que hay allí. ¿Qué es lo que pasa aquí? En estos momentos, esta escena del crimen se divide en dos momentos, el primero es la llegada de John Paulus, que se da el 19 de enero, es decir, el día abierto. Aquí vemos a John Paulus llegar al apartamento, recibir el apartamento. Esta es a las 8 de la noche y esta es a las 11 de la noche y esta también a las 11 de la noche, o sea, la primera es esta. Exactamente, él llega a las 8 y 53 de la noche a ese apartamento a recibirlo, a recibir el alquiler, él se va a quedar ahí, recibe las llaves, inspecciona. Y miren la maleta azul, Dios mío. Exactamente. Es la maleta en donde al parecer sale el cuerpo de Valentina. Él hace algunas diligencias y se retira. Sin embargo, hay otro momento en este edificio y tiene que ver con el 20 de enero de este año hacia las 7 de la noche, 18 minutos. Imágenes que no solo tenemos en fotografías, sino también en un video que vamos a ver a continuación. aquí como ustedes lo ven, la maleta azul, este es el edificio. Este es el edificio del norte de Bogotá. Este es el edificio en el norte de Bogotá y estas son las primeras imágenes de Valentina entrando a ese edificio. Estas ya son las imágenes del garaje donde se ve al parecer el cuerpo de John Paulus, el cuerpo de Valentina que al parecer es trasladado por este hombre. Es una imagen bastante fuerte, es una imagen que ha conmocionado. Conmocionado, sin duda alguna. Además, también dentro de la audiencia que se desarrolló ayer hubo una descripción crudísima por parte de la fiscalía donde explican por qué este hombre tenía la maleta cubierta con una cobija. Eso fue realmente escalofriante. Sí, es un detalle bastante escabroso porque lo que han dicho los investigadores es que al parecer él intentaba cubrir una parte del cuerpo de Valentina que quedó por fuera de la maleta y por eso él usa esa cobija gris que ustedes vieron en algunas... Bueno, vamos a ver nuevamente una imagen que acaban de proyectar y es cuando llegan al edificio. Ahí está. Entonces veíamos la fotografía en un momento inicial cuando John Paulus llega a recibir el apartamento que toman en arriendo. Reiterábamos acerca de esa pieza clave que ha sido la maleta azul. Este es el apartamento que se ubica en el norte de la capital del país y ya vamos a ver este momento. Acá vemos a Valentina. Esto fue viernes en la noche, ¿cierto, Catalina? Exactamente. Fue viernes en la noche, ya ellos llegan hacia las 7 de la noche más o menos. Ella llega con todas sus pertenencias como se pueden ver. Este es un primer ingreso que hacen. De allí salen nuevamente, toman el ascensor, bajan y pues empiezan a subir más cosas que Valentina había sacado de su casa. ¿Ese video cuando se ven en el carro los dos? Ese video al parecer según las investigaciones es de una de esas noches que ellos salen y ella, Valentina, graba ese video como diciéndole mamá, mira, estoy acá. Es un video que ella le manda a su mamá como informándole, tratándole de contar todo lo que están haciendo. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Catalina, dentro de la reconstrucción de esta historia? Vamos ahora con otras fotografías en donde se evidencia a la pareja salir hacia las 9 de la noche, 46 minutos, de ese apartamento y regresar a la una de la madrugada. 1.54 de la madrugada. Acá salen a las 9.46, al parecer, van a tomar algo, van a comer, van a pasar un trato. ¿Todavía no se ha establecido dónde estuvieron? No, no sé, los investigadores están recabando toda esa información. Van a comer ese día, acá vuelven a regresar hacia la 1.54 de la madrugada que ya es sábado, ya estamos hablando del 21, regresan tranquilos, vuelven, ingresan al apartamento no se evidencia ningún comportamiento extraño y ahí ingresan y vuelven a salir dos horas después, más o menos hacia las 3 de la mañana y después regresan hacia las 5 de la madrugada, del sábado en la madrugada estamos hablando, ya estamos en sábado. ¿Qué pasa ese sábado? Ese sábado ellos duermen todo el día hacia las 12 del mediodía, más o menos, y hay otras fotografías en donde se evidencia que ellos salen al parecer hacia las 12 por un domicilio, Poulos recoge el domicilio, sube, no hay ningún comportamiento extraño. Una pareja normal que ha salido de fiesta, que llega a la madrugada, que descansa hasta tarde y que pide domicilio para poderse alimentar. Y todo eso se ha establecido con base a las cámaras de seguridad de este edificio en el norte de Bogotá. Exactamente, todo eso se ha establecido y además con los testimonios de las personas que al parecer trabajaban en ese edificio, con los cercanos a Valentina, con las amigas, con la familia, porque ella muy constantemente estaba en comunicación telefónica con ella. Y vamos a ver ahora otra de las piezas clave dentro de esta investigación porque al parecer es la última vez que se observa a Valentina Conviano, Catalina. Sí, y es esta fotografía que ustedes ven aquí del 21 de enero a las 10 y 43 de la noche. Esta fotografía es clave ya que es la última vez que se le ve a Valentina con vida. Como ustedes pueden observar ahí, Valentina tiene una faja color beige, en ese momento Paulus al parecer sale por otro domicilio y según el informe de los investigadores que tienen estas fotografías, al parecer Valentina sale y está grabando con el celular. Ah, sí, acá se ve, se ve un poco borrón. Los investigadores intuyen que ella estaba grabando y eso es lo que se explica en el informe. Un celular que además después se encuentran en un bote de basura en el aeropuerto El Dorado. Exactamente, en el aeropuerto El Dorado. Estos son, ya nos ubicamos, sábado 10.43 de la noche y aquí ¿qué pasó entre las 10 y 43 de la noche y esta hora? Las 10 de la mañana del domingo 22 de enero. Eso es lo que están tratando de establecer. Esa es la ventana de muerte que tienen establecida las autoridades. La ventana de muerte desde las 10 de la noche que fue la última vez que se le vio a ella con vida hasta la salida de John Paulus. Y el tiempo sobre el cual los investigadores están tratando de determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Así es, Alejandra. Así es. ¿Qué pasa esa noche? ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el gran interrogante que se presume se va a resolver el día de hoy en las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en donde el fiscal del caso va a narrar detalladamente al parecer qué fue lo que pasó. Pero hay otra imagen más impactante que esta. Vamos al garaje. ¿Esto qué es, Catalina? Espere, antes de avanzar al garaje. Antes de avanzar al garaje. Bueno, esto ya son las imágenes del contenedor. Y como lo habíamos dicho, acá se ve el vehículo gris. Sí, sí, sí. Muy bien. Y vamos a ver entonces este video. Ya lo habíamos visto en una primera parte hace unos segundos en medio de esta conversación. Son imágenes que se revelaron ayer y que fueron como la pieza clave para decir que Paulus habría sido el determinador de... Habría sido la persona que habría asesinado a Valentina. Como ustedes lo pueden observar en este momento, John Paulus maniobra o manejo, manipula esa maleta azul. Se ve que hace bastante esfuerzo la ingresa al vehículo y ahí es cuando sale el domingo a las 10 de la mañana. Él sale de ese edificio, las investigadores ya establecieron que sale de ese edificio hacia las 10, 10 y 30 de la mañana en el vehículo gris. Ahora, trasladémonos del garaje al contenedor, yo me estaba adelantando. ¿Qué pasa? Acá podemos ver todo el seguimiento que le hicieron a John Paulus por Bogotá. Tenemos el vehículo, esta es una de las calles de la localidad de Fontibón, las autoridades identificaron su paso, empezaron a hacer toda la trazabilidad, acá vemos nuevamente el vehículo sospechoso y esta imagen es la imagen en donde al parecer se evidencia a un hombre colocar la maleta en el contenedor. ¿A qué horas fue eso? Esto se presume que fue hacia las 2 de la tarde, 48 minutos. A plena luz del día. Otro interrogante, ¿qué hizo John Paulus desde las 10 de la mañana de ese domingo hasta las 2 y 48 minutos? Lo que dicen los investigadores es que este hombre estuvo recorriendo Bogotá tratando de buscar el punto clave para arrojar esa maleta, un punto que fuera solitario en donde nadie lo viera, un punto muy lejano al edificio en el norte de la capital del país. Muy bien. Uno se queda sin aliento para seguir hablando de esto. Después de que hacen la trazabilidad del recorrido del vehículo y establecen que probablemente fue John Paulus el que deja esa maleta en ese contenedor en el occidente de Bogotá, en la localidad de Fontibón, pasamos a hablar de la huida de este sospechoso. De la huida. El hombre arroja la maleta en el contenedor, hablemos de un sospechoso. Inmediatamente, el vehículo gris que nos da la trazabilidad empieza a dirigirse al aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Y el carro lo deja en el aeropuerto, Catalina? El carro también era de alquiler, ¿cierto? El carro era de alquiler. Acá se ve el vehículo gris ingresar por las vías del aeropuerto El Dorado. Acá se ve al parecer a John Paulus ingresando al aeropuerto El Dorado y acá lo vemos entrar. Acá lo vemos ya. ponemos su maleta. Cuatro de la tarde, cuatro de la tarde, treinta y dos minutos. Exacto. A las dos y cuarenta y ocho estaba en el contenedor, se dirigió al aeropuerto El Dorado y acá ya lo tenemos. ¿A qué hora sale él del país rumbo a Panamá? Se presume que es en las horas de la noche, Alejandra. Él inmediatamente hace todo de manera muy ágil, compra ese etiquete para Panamá y enseguida se va. ¿Y cuál es el recorrido que pretendía hacer? ¿Panamá y qué más? Él pretendía ir a Estambul porque al momento de su captura le encontraron unos tiquetes que ya tenían como destino final Estambul. ¿Y cuándo? ¿Ya han establecido las autoridades cuándo habría comprado John Paul esos tiquetes? Al parecer lo hizo en Panamá. ¿En Panamá? Incluso ayer se reveló que John Paul tenía consigo siete mil dólares que supuestamente se iban a usar para la huida. ¿Qué es esto, Catalina? Finalmente tenemos el informe de necropsia que le hizo medicina legal al cuerpo de Valentina que arrojó ese escalofriante realmente. Es un informe bastante duro ya que se evidencian bastantes lesiones específicamente en la zona del cuello y la cara de Valentina. Para explicarlo a grosso modo tenía lesiones en la parte del cuello lesionó varios músculos de su cuello al parecer en una maniobra de estrangulamiento y también tiene varias lesiones en su cara al parecer le pegó no sabemos pero tiene varias lesiones en la cara y hay una contusión muy importante en la región del cráneo que indica que fue bastante fuerte porque tiene una lesión acá en la parte de atrás de la cabeza y en la parte alta de la espalda lo que indicaría que al parecer la golpeó contra algo en la maniobra de estrangulamiento. No no indica más lesiones dice que pero que si hay maniobras para intentar meter su cuerpo dentro de ese equipaje. Exactamente porque Valentina cuenta pues tenía varios morados en su cuerpo varios golpes por decirlo así y ella es encontrada en posición fetal en la maleta pero para meterla y es una maleta que no es tan grande si usó muchísima fuerza y la lastimó y ese es exactamente el informe de la necropsia los detalles que se encuentran dentro de este documento que por supuesto hace parte de todo este expediente para esclarecer la muerte de Valentina Tres Palacios Hidalgo Catalina muchísimas gracias pues por este trabajo tan juicioso por esta reconstrucción que usted viene a hacernos esta mañana en la primera edición de Noticias Caracol hoy reanudación de esa audiencia a las 9 de la mañana así es Alejandra a las 9 de la mañana reanudación de imputación de cargos y la fiscalía solicitará medida de aseguramiento para este hombre John Paul Catalina muchísimas gracias a usted gracias